Hola chicos, yo soy Hans, de Lua, y hoy vamos a hacer una cosa un poco especial. Domegando por Instagram, he visto una receta que era muy vistosa y me ha resultado muy apetecible y he dicho, bueno, ¿por qué no vamos a grabarla? Para que veáis nuestra reacción, si está bueno, si no está bueno. Y también se nos ha ocurrido otra cosa. La idea es que a partir de ahora comenten en la sección de aquí abajo en los comentarios ideas de recetas que les gustaría que pongamos a prueba, que probemos, ¿no? Y que recreemos. Y, bueno, que nosotros no hayamos probado y que no las hayamos grabado. La condición es esa, que no hayamos hecho ni ganar. Tampoco nos envidie recetas, por ejemplo, que obviamente todo el mundo ha comido en la salaria rusa, obviamente todo el mundo la ha comido. El caso es que sean recetas así un poco más raras. Sí, más diferentes. Y exactamente, que vosotros veáis cómo las cocinamos nosotros por primera vez y nuestra reacción al comer. Yo la haré, bueno, sí, más o menos la haré o miraré cómo se hace, o en los comentarios me expliquéis cómo se hace más o menos esos ingredientes. Y la que tenga más likes será la que haré, pues, no sé, cada par de vídeos haré una. Eso es lo importante. Vótense entre ustedes, dense like, entonces sí sabemos cuál es la que la gente más quiere ver. Entonces hacemos eso. No me envidéis cosas con espinaca. Hay una espinaca con... Con la selga. Con la selga. Que no me gusta la selga. No me como, de lo mismo que la espinaca. Es lo mismo. Antes de empezar con todo esto, con esta nueva sección, bueno, así decirlo, vamos a agradecer a nuestros patios de nivel 3, que son... Karen Consoli. Caroline Bernal. Santiago Romeo. Y... Balón Mappé. Chicos, un beso grande. Y, bueno, los que todavía no están en Patreon, recuerden que estamos haciendo contenido exclusivamente para Patreon. Esto qué quiere decir? Que estamos haciendo vídeos que no estamos haciendo en YouTube. Así que si tienen ganas de ver otro contenido más allá del de YouTube, los invitamos a probar Patreon, que está bonísima, es muy fácil de usar. Claro. Aparte es una buena forma de apoyar a tus creadores favoritos o que piensas que se lo merecen. Así que os dejamos los links abajo, pues si nos queréis apoyar. Y... Vamos, que está el horno precalentando. Bueno, vamos con los ingredientes. Son dos... Soná, que por cierto, esta receta no sabemos quién es el autor, pero igualmente, nada, son patatas con tipo crema. O sea, no sabemos quién lo inventó, pero es una receta muy popular. Sí? Yo no la había visto nunca. Patatas con crema, sí. Llevo toda mi vida comiendo patatas con crema, las pesistas, ¿no? Obviamente, pero... Ah, pues yo nunca las he comido. Sí, sí, yo he comido. Por eso te digo que no sé quién... Si yo quién es el inventor, ¿sabes? Es popular. El caso. Dos cucharadas de margarina, una cebolla. La receta original ponía que pusiéramos media cebolla, pero nosotros somos unos amantes de la cebolla. Le vamos a poner una entera. Dos cucharadas de harina de trigo con 700 gramos de patata, que este es el ingrediente principal. La vamos a pelar. Una taza de caldo vegetal. Y una taza y media de leche, sin endulzar, obviamente. Leche vegetal. Una taza y media de... Bueno. Luego, cuando la eche, pondré otra media taza y ya hace el cupo. La leche es vegetal y la margarina es 100% vegana también. Y sal y pimienta. Que bueno, eso no lo costa aquí porque cada uno le echa lo que quiere. Nosotros le vamos a poner una cebolla dulce. Que nos gusta más y no nos hace llorar. Sí. Porque eso es uno de los motivos. Que no nos hace llorar. No saben cómo llora fans con... La cebolla dulce. Vamos a poner el fuego más o menos a medio. Este, como va un poquito lento, lo pongo al 6. Voy a poner la mitad de la margarina. Que es más o menos una cucharada. Ay, me hace merro el ruido que hace. Vamos a poner la cebolla. Creo que está bueno. Me he puesto un poquito más fuerte. Vale, chicos. No voy a terminar de cocinar la cebolla. Aunque ya se ha puesto un poquito transparente. Voy a echar dos cucharadas de harina. Esa cuchara no estaba muy colmada. Le voy a poner ahora... La cucharada de caldo. La taza. La taza de caldo, perdón. Y la taza y media de... De leche. Salamos un poquito más. Y removemos. Mientras se cocina. Al mismo fuego. Bueno, hasta que salga un poquito espeso. Hasta que sea una... Una salsa así... Cremosa. Exactamente. Cremosa. Como si fuera... ¿Cómo decir? Una bechamel. Bueno, mientras se va haciendo esto... Voy a ir pelando las papas. Voy a ir pelando las patatas. Que no va a ser nada. Voy a cortar las patatas y las voy a hacer en... ¡Ay, sí! Por favor, hacerlas así. Sí. Y no muy gruesas. Cuando lo comía más de chica, la versión espesista, las comía así con patatas así. ¿Las de la receta que viste hacer eran así? Sí. Ah, vale, vale. ¡Gracias! Llegó el momento. Listo, como voy a seguir más o menos como era la receta original, no sé muy bien para qué dicen que es para que no se pegue, pero me parece un montón, la verdad, pero decía que la cucharada tenía que estar aquí, y yo lo voy a hacer, vale, vamos a poner las patatas, por cierto, aseguraos de probarlo, nosotros ya lo hemos probado, está de puta más, está muy rico, probadlo para ver si os gusta de sal, yo aparte voy a poner un poco de pimienta, entonces tú dices que ya habías probado esto, sí, cuando era más chica comía, pero te digo, o sea, de vez en cuando, no sé qué tan seguido, pero ya lo he comido, esto no es una receta muy especial, esto es algo que se hace, bueno, yo lo voy a mover para que se bañen todo bien la margarina, bueno, que se bañen bien las patatas, pues yo esto no lo he comido nunca, va a ser mi primera vez, ¿en serio me estás diciendo? Sí, sí, esto va al horno durante una hora y diez minutos, 200 grados, bueno, chicos, vamos, toma, me hay que imaginar lo que hay de que estar, alta pinta, eh, yo tengo un hambre, sí, vamos a dejar que se enfríe, ¿no? Sí, vamos a dejar un mes, está muy caliente, sí, al menos que deje burbujear, bueno, sí, y bueno, hambre, chicos, al final, es pués picar el hambre, ¿está muy caliente o...? ¡Fuá! ¡Fuá! Están tremendas, boludo, y encima la... ¿sabes, no? La capa de arriba, que quedaba medio así como crocantita. ¿Quieres levadura? Sí, por favor, bueno. ¿Más o menos? Perfecto. Bueno, menos es imposible. Eh, mirad cómo queda esto. Con la levadura, ¿sabes qué tal? Impecable, boludo, riquísimo. Han salido suaves de sabor, no están muy saladas. Me encantan, me encantan. Está buenísima, boludo. Sí, 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 impecable. Impecable, impecable, porque más salado ya a mí, muy salado, me hicieron. ¡Fuá! Están perfectos. Pues yo nunca había probado esto, está buenísimo, loco. Está súper rico. Mmm, pues hemos empezado a hacerlo. Es una buena guarnición, lo que pasa... Es que tarda un poquito en hacerse, es lo único malo que se ve. Y respecto al otro, no es muy caro. Yo es como que es una receta bastante común. A lo mejor me estoy equivocando, eh, pero yo en Buenos Aires lo comía bastante. Bastante, ponele. Lo comía. Esto aquí en España creo que no... Yo, vamos, nunca lo he visto en ningún restaurante ni nada. Ah, no, el restaurante no, eh. ¿No? No, pero por ejemplo... No, ni me la ha hecho mi abuela, nunca. La novia de mi papá a mí lo hacía. Lo hizo varias veces. Impecable, boludo. Están muy, muy, muy ricas. Es una comida que merece ser comida fuera de cámara. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado el video de hoy y la receta está buenísima. Y comenten abajo en los comentarios si me gustaría saber qué comenten. Y no se olviden dejar abajo en los comentarios la sugerencia que tengan de plato que les gustaría que hagamos en el próximo video de estos, ¿no? Me gustaría que fuera una receta, como ya os dije, no sé si lo dije, pero bueno, quiero que sea un poco rara, que diga, vale, esto no lo va a probar ni de coña o es una receta mía que tiene ingredientes muy raros y está buenísimo y quiero que lo pruebes. Me gustaría saberlo en los comentarios chicos y el que tenga más likes lo haremos. Nada chicos, os mandamos un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.